Buenos días, soy Elena de ADSH y hoy os presento una vacante para una empresa líder del sector salud que precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona a un adjunto al director administrativo financiero. Es imprescindible aportar experiencia de alrededor de 5 años en una posición similar en análisis de estados financieros y en gestión de equipos, una formación universitaria en AD o económicas y un buen nivel de inglés. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a aastacoba.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.